Bailongo, saludos a los robianos. Hoy traemos uno de los juegos musicales más divertidos del mundillo que se estrena en realidad virtual. Samba de Amigos Virtual Party, para WESP. No podremos parar de movernos. En Samba de Amigos Virtual Party la historia es lo de menos. Al inicio del título se nos narrará una épica apertura sobre nuestro destino y unas maracas mágicas. A partir de ahí iniciaremos un tutorial en el que aprenderemos los conceptos básicos sobre el gameplay del videojuego. Samba de Amigos ya había llegado a consolas, pero con su llegada a la AVR sentimos como si el videojuego hubiese sido pensado para esta plataforma desde un inicio. La jugabilidad es muy similar a la de Beat Saber y cualquier otro juego de ritmo que hayamos podido jugar en realidad virtual. En este caso tendremos una maraca en cada mano y círculos frente a nosotros que indicarán en qué lugares tendremos que mover la maraca al ritmo de la música. También tendremos que seguir un patrón de direcciones en determinados momentos y jalear al público con un gran desempeño. Todo en este videojuego rebusa buen rollo y alegría y nos hemos visto riendo, saltando y bailando con cada canción independientemente del género. El videojuego hace uso de unos gráficos que homenajean a una de las consolas más emblemáticas de Sega, la Dreamcast. Su propuesta arcade es muy desenfadada y consigue sobresalir sin ofrecer nada nuevo que no hayamos visto ya antes. La música pone esa nota final a una experiencia bastante redonda, perfecta para mover el esqueleto. Desde el real o virtual hemos analizado la versión de Quest 2, pero las versiones de Quest 3 y Quest Pro permiten hacer uso del modo RM fiesta y de esa manera hacer partícipe de la fiesta a la realidad mixta que tanto busca potenciar metas en sus últimos dispositivos y con experiencias tan impresionantes como First Encounters. Podremos convertir cualquier espacio de nuestra casa en una auténtica fiesta. Samba de Amigos Virtual Party llega a la realidad virtual pudiendo haber nacido para ella. Si nos cuentan que este título es original y ha sido pensado exclusivamente para la realidad virtual, no lo creeríamos. Su selección de canciones latinas nos harán bailar y su apartado artístico nos hará echar la vista atrás hacia el pasado de la compañía. Una experiencia muy divertida a la que jugaremos durante meses y que siempre nos dejará con unas sensaciones muy buenas. Totalmente recomendado para cualquier persona a la que le gusten los videojuegos de ritmo. En definitiva muy buen juego. Como positivo destacamos el ritmo y las excelentes sensaciones que desprendes, los variados modos de juego y un apartado artístico que sobresale. Y por la parte negativa o menos positiva, pues que la selección música no te guste. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com donde puedes dejar tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Como una esmaraca acabamos todos los que jugamos este juego. Así que para volver a la cordura recuerden se pueden suscribir al canal, darnos un like, activar la campanita y si entre baile y baile no se han revelado, nos pueden apoyar a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve.